Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que la congresista Cecilia García increpó al congresista Novoa, indicando que éste habría traficado en relación a la devolución de los aportes a Fonavi. ¿Qué habría? Hola, ¿cómo están? Provecho, Cecita. ¿Hay algún congresista maquera por acá? No, no, no. Hola. ¿Cómo come? Miren, así comen los congresistas en su receso. ¿Qué señor? Usted está comiendo menú después de haberse llevado millones y millones y millones y millones de la gente. Por favor. ¿Ya le dieron el número de Giovanna Prialeo todavía? Pues vamos acá, estamos en plena... En pleno bitute. En pleno almuerzo, con los colegas, compartiendo. Señor Novoa. Más fuerza, más fuerza para poder seguir trabajando. Señor Novoa, le traigo saludos de la gente de Fonavi de afuera. ¿Por qué no va a saludarlos un ratito? Tiene miedo, ¿no? ¿Por qué miedo? ¿Por qué no va a saludarlos un ratito? Vamos, ¿por qué no me acompaña un ratito a saludarlos? ¿Pero por qué miedo? O sea, ¿por qué dices que tiene miedo? ¿Por qué ha querido usted traficar con su dictamen, señor Novoa? ¿Qué? Ha querido cambiarlo. Por eso está censurado y por eso su secretario técnico ha sido separado de la comisión. ¿Por qué despotricas a la gente? Despotricas. ¿Por qué ha presentado la censura, hermano? A ver, cuéntanos. Por varios puntos. A ver, ¿cuáles son los más importantes? A ver. ¿Qué hemos comido? ¿Se da cuenta? ¡Qué fregada soy! No, de verdad, voy a terminar mi transmisión. ¿Está el congresista Maquera, por si acaso? ¿Maquera? ¿Maquera? Lindo a mis hermanitos del FRIPAP. Lindas, las más lindas del Congreso. Acá los más feos, acá las más lindas. Las más feos, las más lindas. Voy a terminar de transmitir. Mira, colega, sí he estado transmitiendo. Con más de dos mil y tantas personas ahí. Saludos a todos. Besos. Cariños. Bueno, es una verdadera lástima que haya personas que trafiquen con proyectos de ley que pueden beneficiar a gran sector de la población que hoy está duramente golpeada y que necesitamos economía para reactivar nuestras familias. Bueno, amigos, espero que les sea útil esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal. Comparte esta información. Y con nosotros será hasta la próxima. Tupananchiskama.